El cártel de los Zetas financió la campaña del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, pagó sobornos millonarios en dólares a los ex gobernadores de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, y mantuvo en su nómina autoridades estatales, municipales y federales, incluidos policías, jueces y militares. Así lo revela un informe dado a conocer este lunes en el Senado de la República por el director de la Iniciativa Latinoamericana de la Universidad de Texas, Ariel Dulitsky. Ha habido pago de sobornos, según los testigos. Los testigos mencionan desde el gobernador hasta instituciones estatales. Los testigos mencionan control absoluto sobre el cerezo en piedras negras. Los testigos mencionan que en algunos lugares las autoridades policiales trabajaban directamente con los Zetas. Los testigos mencionaron tanto a Humberto Moreira como a Rubén Moreira. Se mencionó el monto, por lo menos dos pagos de dos millones de dólares. El informe se basa en declaraciones de testigos durante tres juicios celebrados en Estados Unidos entre 2013 y 2016. Miembros del Frente por un Coahuila digno exigieron a la PGR y al presidente Enrique Peña Nieto investigar de manera exhaustiva a los hermanos Moreira por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En un comunicado, los excandidatos a la gubernatura, entre ellos Guillermo Anaya Llamas, señalaron que los hermanos PRIistas permitieron a la delincuencia organizada operar libremente a cambio de la seguridad e integridad de los coahuilenses. Los excandidatos exigieron justicia para Coahuila y pidieron al gobierno federal actuar sin consentimiento. La Universidad de Texas se deslinda del informe presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de dicha institución, en el que se detallan presuntos sobornos del grupo criminal de los Zetas a exgobernadores mexicanos. Dentro del informe, se señala que los puntos de vista presentados en el documento corresponden a los autores individuales y a la Clínica de Derechos Humanos, y no a esa casa de estudios. Clínica de Derechos Humanos